¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos de nuevo en nuestro tercer video del año grabando con la gente. Ahí está, estamos en directo. Así que si tú no te quieres perder ninguno de los directos, suscríbete, activa la campanita porque hoy estamos regalando la... esta ala delta que salió y la mochila que está por eventos de recarga la estamos regalando. Así que si tú quieres la tuya, simplemente déjate like, suscríbete y activa la campanita y comparte este video con todos tus amigos para que no te pierdas ninguno de los eventos web. Bueno, vamos a entrar al juego. Voy a primero jugarlo en una cuenta secundaria que tengo con 39 diamantes y después voy a jugarlo en la cuenta de un suscriptor. Voy a jugar en la cuenta de un suscriptor que están acá en el chat en directo. Y pues nada, vamos a aplicar nuestro viejo y confiable truco que es eliminar los costados. ¿Qué es eliminar los costados? Vamos a eliminar esta mochila y esta mochila. Esta cajita de armas. La vez pasada nos salió al segundo giro. ¿Va? Al segundo giro. Así que vamos a comprobar. Eliminamos. Esa vez le dimos click acá y no funcionó. Vamos a darle click en esta caja. Porque yo tengo hombre con fe, vale por dos. Vamos a darle, vamos a darle 50 veces click. Por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno. No importa, no importa. Nos queda otro intento dentro de esta cuenta. Después nos vamos a ir a la cuenta de un suscriptor. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. No importa, no importa. ¡Ay! ¡Te quieres ahí! ¡Te quieres ahí! Bueno, vamos a entrar en la cuenta de un suscriptor. Que acá ya me la pasaron. Y, bueno, un segundito. Regresamos. Ya entramos en la cuenta del... Del... Delizó. A ver, a ver. Cero diamantes. F por el pana. Entramos acá. Esta no es mi cuenta. A ver la cuenta de un suscriptor. ¡300 diamantes! ¡Ojito! ¡Ojímetro! Para que vean que yo sí soy... ¡Verdadero! Estos 300 diamantes que dice... Y hoy para apoyar a nuestros influencers y a tu... Y al creador de contentidad. ¡My brother! Vas a darle, no importa. Eliminamos estos dos aspectos. Yo le sigo teniendo fe a estos dos aspectos, ¿va? Vamos a darle acá. 50 veces. Vas a pasar correo, dices. Vamos a darle acá. ¡Ok! Me salió lo mismo. En el anterior, después me tocó este. ¡Ok! ¿Giramos? No me la creo. No me la creo, ¿ah? Un nivel uno. No me la creo. Puedo grabar. ¡Verga! No me la van a grabar. Ah, sí, sí. Está grabando. No, no, no salió. No salió. ¿Otra cuenta de suscriptor? ¿Que le cargamos 300 diamantes o qué? ¿Otra cuenta de suscriptor? Porque yo estoy loco, estoy loco. Estoy loco, estoy loco. Dale. Otra cuenta de otro suscriptor al que le cargamos 300 diamantes más. Ya saben que esto solo pasa en mi canal cuando me pongo todo loco. Me pongo todo loco y comienzo a darle las pendejadas. Dale a las dos cajas. Estas dos, me dicen. Estas dos, me dicen que elimine estas dos. Me dicen que elimine estas dos. Arriba a la derecha. Me dicen que elimine estas dos cajas. ¿Correcto? ¿Correcto, Camilo? ¿Christian, perdón? Sí, ¿Christian, Camilo? Eh, sí, no manden sus correos. Ah, no manden sus correos. Sí, pero vamos. Primero, Christian. Luego nosotros me dicen que ya, mira. Si es que no me sale con este, cargamos 300 más en otra cuenta de otro suscriptor. Y eliminamos estas cajas. Pero de que seguimos, seguimos. Tengo 5 intentos para cargarle 300 diamantes. Porque 300 por 5 es lo que no estamos ganando. Lo estamos gastando. ¿Qué vamos a darle? Hijo de tu mamá. Y es que de nuevo en el voucher este de los cojones. Efe, se confundió. Ustedes me dijeron que estas dos. Unito, 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 unito. Ay, yo he eliminado las dos de abajo. Verga, yo he. ¿Por qué no me pasas el dato, gente? O sea, le llueve el cero humildauro. Todo bien, todo bien. No. Yo dije me salía. Yo dije me salía. Yo dije me salía. Gracias Isaac por suscribirte a mi hermano. Yo dije me salía. Me queda un intento. Por favor, por favor. Me queda un intento. Me queda un intento. Gracias Ángel por suscribirte a mi hermano. Por favor, por favor. Bien, bien. Me salió una cuenta de otro suscriptor. Me salió una cuenta de un suscriptor. Buenísima, buenarda, de nazi, de la ruta. Gracias por suscribirte. ¿Qué dice la banda? Sacamos la M10 en cuenta de otros suscriptores. Creo que no la podemos mejorar, ¿no? No tenemos fragmentos. Tenemos una tercera persona a la cual entramos. Uno que no pudimos grabar porque es del sur, ¿va? Perdón, es del norte. El sur del norte no me deja porque el evento todavía no está cuando estoy grabando esto. Así que tenemos otra cuenta seleccionada. A ver, 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 a ver. Ey, es el de abajo. Voy a eliminar las dos cajitas de armas, ¿va? Vamos, 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 vamos. ¿Este, este a ver? A ver, que esto me está saliendo caro. Vamos a darle. Dame un segundo, ¿qué es donde está? Acá está. Ahí está. 300 diamantes. Gracias por apoyar a nuestros influencers y creadores de contenido. Recuerda que esto es gracias a ustedes, ¿va? Esto es lo que estoy haciendo gracias a ustedes. Espero que lo hagamos, que lo sigamos haciendo en otras oportunidades. Pero vamos a darle en este caso. Me dicen que elimine estas dos cajas. No la voy a hacer muy larga, voy a eliminar estas dos cajas. Por favor. Voy a darle. Vamos a darle, vamos a darle. No hay problema. Vamos a darle. Vamos a darle. Voy a darle. No sé si se lo tiene. Voy a darle un giro de uno. Anda, me mintieron. Recuerda que estos diamantes de cargo no cuentan como evento de recarga, va. Por favor, por favor. No, te quedes al costado. No, te quedes al costado. Por favor. No me hagas esto. Se lo juro que estoy sufriendo. El norte sale a medianoche, mi hermano. No lo estoy viendo. Lo estoy viendo de arreojo. Lo estoy viendo de arreojo. No. No nos salió en esta cuenta. Ah, qué pesar. Qué pesar que no nos haya salido en esta cuenta, mis panas. Pero bueno, la gente que está viendo esto en directo, en YouTube, resubido, te comento muy fácil. Esto es lo que yo normalmente hago fuera de cámaras. Pero dije, pues vamos a hacerlo ahorita para hacer una dinámica chistosa. Que está en el stream. Voy a entrar a cuenta de sus victorias. Voy a cargarles diamantes. Y pues nada. Creo que cargué a cuatro personas. A una no pude entrar porque es del norte. No me fijé, no me percaté que esa persona era del norte. Y el evento web no sale hasta medianoche. Y me está escribiendo si voy a entrar ahorita. Pues ya, hermano. Yo no voy a entrar. Gaste de los tus tranquilos. Tus 300 diamantes. En lo que quieras. Que eres Camilo, si no me equivoco. No sé si cuando esté viendo esto resuelto en YouTube lo puede confirmar. Pero eso ha sido lo que se llevó. Bueno, les voy a mostrar en este caso. No les voy a mentir que después del directo me agüité un poquito. Porque la verdad quería sacarle la M10 a todos. Y solo se la puede conseguir a uno. Igual ahí le descargué 300 diamantitos a cada uno. La verdad me siento muy feliz. Porque normalmente esto lo hacía fuera de cámaras. Pero dije, pues ahorita estoy en directo. No tengo nada que hacer. No se me ocurre una dinámica. No lo voy a sacar en mi cuenta. Porque pues no tengo diamantes para girarlo. Y era o girarlo en mi cuenta. O girárselo en la cuenta de suscriptores. Dije, pues ¿por qué no? Vamos con los subs. Y bueno, ahí estoy mejorando la M1014 al máximo a nivel 7. Más información en mis TikToks. Y spoiler en mi TikTok y mi cuenta de kawaii. En la descripción. Y por cierto. ¿Cómo consigo diamantitos? Ingresa mi código en kawaii. Ahora sí. Ahí los dejo con buenos clips. Para que vean unas partiditas. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!